La reunión que esta tarde sostuvo con Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la dependencia. En su cuenta de Twitter, Navarrete Prida escribió que acordó con la ministra en retiro mantener una comunicación directa de cara al próximo encuentro de los gabinetes entrante y saliente el próximo 20 de agosto. Por su parte, Sánchez Cordero afirmó que ya empezó el proceso de transición en una forma ya formal, institucional, y sin duda alguna, además, sí, manifestarle al señor secretario, mi amistad, mi cariño de hace muchísimos años, desde que prácticamente salió de la escuela, de la facultad de Derecho. Entonces, pues esto ya tiene muchísimos años de una amistad muy profunda y muy amable y muy agradable, afirmó. Dijo que fue una reunión muy interesante, muy institucional, muy fluida y, sobre todo, de una gran conversación entre las dos, tanto de la parte de la secretaría, como de los que estamos en este momento presentes. Más noticias en MSN Sánchez Cordero destaca lucha de Bartlett contra reforma energética. Video del Universal haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Madonna y los libros ha publicado 28 libros, dos audiolibros y una caja que recopila cada uno de esos materiales del Universal AMLO es difícil de cuidar. Pulimnia Sierra garantizar la seguridad de López Obrador no es tarea fácil, el Estado Mayor está preparado para proteger al presidente el Universal Almohadilla al Sierra en el Universal Síntesis Informativa El Universal un cancelar 00025 configuración desactivado HDHQS de los Sánchez Cordero destaca lucha de Bartlett contra reforma energética Sánchez Cordero destaca lucha de Bartlett contra reforma energética el Universal ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente Madonna y los libros del Universal 1-24 AMLO es difícil de cuidar. Pulimnia Sierra el Universal 3-5 Almohadilla al Sierra en el Universal el Universal 1-6 Navarrete y Sánchez Cordero acuerda en comunicación directa el Universal 1-36 Jersis. En crisis por campaña publicitaria el Universal 1-21 incendian decenas de autos durante disturbios en Suecia el Universal 1-4 Seinbaum anuncia creación de nueva agencia en la CDMX el Universal 1-47 Roberto González. Cuadrapléjico desde hace 19 meses, pide justicia a AMLO el Universal 1-35 Semar asegura 2000 litros de combustible en Michoacán el Universal 1-24 protestan contra el Nassim frente a AMLO el Universal 0-56 sube a 30 la cifra de muertos por derrumbe de puente en Génova, Italia el Universal 1-6 se registra explosión por acumulación de gas en domicilio el Universal 0-48 Marta Sánchez sufre accidente con su vestuario en pleno concierto el Universal 0-53 suman 22 los muertos por derrumbe de puente en Génova el Universal 0-58 difunden video del momento en que se desploma puente en Génova, Italia el Universal 0-32 opinión, el PAN está listo para una mujer en dirigencia el Universal 2-40 siguiente